hola y bienvenidos fans de game series trastornos aquí el havent continuando con el episodio creo que o siete u ocho uno de los dos para finalizar ahora sí vamos a finalizar este juego no puede ser que nos quede mucho más para empezar en este sitio vale en nekatai aquí hay un hiperóxido vale hay un la segunda parte del hiperóxido para mejorar los guantes estuve jugando fuera de cámaras un poquito solo muy poquitísimo súper poquito es por aquí hay que hay que subir ahí y para subir ahí que yo la otra vez no lo encontré hay una esta de luz que creo que está en el tubo este pues lo mire y en el tubo este hay una esta de luz que me permitirá subir y ir a lo alto de esa zona limpiarla y coger un hiperóxido luego de ahí podemos continuar hacia la izquierda y ya a seguir con la aventura no es esto esto nos lleva ahí pero creo que está por aquí creo que es esta de aquí es esta esta va a ser y ahora esta va a ser se puede complicar a veces esto es derecha ah uff he cerrado esto es al final eso un poco la liada eh de mira ahí está el hiperóxido uy vale estamos hambrientos por cierto antes se han quejado se ha logrado otro edificio destruido por el hiperöxido seguro que estaba preguntándolo me preguntaba por qué se construyeron esta camino aquí supongo que el escenario es bonito pero se siente contraproducente para extratar el flujo desde el sloa deberías estar cerca del sloa no creo que este fue extratando algo creo que el flujo estaba buscando desde aquí a través de esta pinta seguramente se acababan condenando aquí pero por qué es tan alta Hostia. Hiperóxido. Ya podemos hacer los guantes magníficos. Y en teoría con eso cerramos la grieta. Vale, aquí está el resto. A ver si no hay nada por aquí, ¿no? No quiero tener que subir otra vez aquí. Pero no me haría mucha gracia. Vale. A ver, queda el desgraciado este. Ah, me ha dado el islote limpio, aunque él esté vivo. No son entonces obligados. Ahí tenemos hambre. Y eso me hace a lo mejor ir un poco más lento, ¿no? Es verdad que no le hacemos daño. Ay, qué pega esa. Acaso. Cuando me pase este juego creo que me va a pasar el Titanfall 2. Que es una campañita corta de seis horitas. A lo mejor me paso en dos directos a ver que viene un puente. Me la hago seguidita y otra cosa. Vale. Pues sí, fíjate. Esto no valía como... Vale. Eh... Hay que ir a... Aquí para allá, ¿no? Para allá. Ya no queda mucho, ¿eh? ¿Y esto dónde lleva? Ah, o sea que sí que se podía ir por aquí. Bueno. No tengo prisa. No creo que lo complete. Mira, me queda poco, ¿eh? Estuve dando vueltas. Me queda esto. Que juro que aquí no hay ningún solo pasillo. Todo esto lo hice. Todo esto lo hice. Que no había nada. Pille creo que un ala derecha. Y me queda esto. Que me queda un hueco para el... Que me queda algo rojo y un hueco de algo. Que no sé lo que será. A lo mejor es el ala que me queda, ¿eh? Puede ser. Habrá dos finales. Uno si pillas el... Uno si pillas la nave antes de detectar esto y otro si no. Hostia. ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Tiene todo esto se quemó o...? No. Es el rojo de nuevo. Y también... Es... Noonga nada solo vierta. Si así también. Es un paráneo de nuestra habitación. No hay que saber dónde estcen de vas. Pero parece que nos llegamos ya. Y... ¿Vemos a aseguro de que queremos hacer lo? ¿No cree eso que algo. No tiene nada, las direcciones estaban todos aquí? Puede que el flow es diciendo aquí o нет. Ok. No me5000 desesperamente no preferir. Como vez... Pensando en la forma de ver... Hemos matado a uno de estos antes La primera vez Si que me suena haber matado a un bicho de estos antes Un óxido cada vez más ¡Se mueren! Estos no son de verdad Son solo monstruos de óxido Una gran cantidad de bichos No hay comida Aquí no hay comida Tampoco parece que vaya a haber onda Pues a lo mejor tenemos que ir a por onda Mira, para eso valdrán las semillas de onda Pues me quedo sin onda aquí No tengo intención de matar a esta gente Si no me van a dar nada La verdad ¡Hostia puta! Sí que hay onda Ah, vale, pero son enemigos hechos de onda puramente En plan, o sea, de óxido puramente Qué lugar más hostil Aquí no hay hora para dormir Ni para comer Tengo mucha hambre ¡Eh! Este es el ala Mírala Lo bueno es que no hay que matar a los enemigos Eso ya lo sabemos Ahora ¿Esto limpia? No me ha dado cuenta ¿Puedo hacer esto todo el rato? No hay nada Bueno, me gastará onda, ¿no? Me gastará un montón de Pero bueno Rompes trozos que no estés viendo Se podrá limpiar este islote A lo mejor está apareciendo Bueno, no parece que se esté rellenando O algo así Simplemente hay un montón Vamos a caernos en esto Bueno, vamos a hacer daño Si somos Ultra instinto No, pero no sé si puedes llegar a limpiar esta zona Mira, es el ala derecha Ah, no, no Es otra Ay, hambre Es que no se duerme Vale, vale un poco también para localizar Habrá que matar a los monstruos Sin duda No parece Que queden cachos Son los monstruos Los que están generando esto Estos eran un asco ¿Verdad? 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 Cuidado Cuidado, Ketro ¡Uf! Feliz de estar en tu lado Es mejor seguro que sorry Oh, sí Eso es Es cierto No me hagas la jala Cuidado ¡Buenas manos! ¡Lo entiendo! ¿Más? ¡Buenas manos! Sigue protegido No me ataques Ah, este solo salta Es verdad La llamada la asaltaba Se va a proteger ¡No! ¡Ah, que asqueroso! ¡No! Venga, un llego, un llego, un llego No te... No asaltes Ni se te puede asaltarla, eh ¿Alguien otros asaltadores? ¡No! Vale, bien Me muero Eh, isla de limpio Perfecto Sigue que matar a los monstruos de óxido No había objetos, eh En esta isla ¡Hala! Siempre que me he oído a esa digo ¡Hala! La imagen más sugerente del juego Uh, huele a final de juego No! Parece que hemos llegado ¡Ayra, ¿ahora? ¡Yo Comment he guido ¡Ajaperos! ¡Sí! ¡Y era ¡N До de a la 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 la! Ha! ¡Dú, tezam! ¡¿Quemy -" ¡Ajaperos!" Me falta un ala. Esto puede estar aquí o puede no estar aquí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No puedo matar a esta gente. ¿Pero por qué le pegas al otro? ¡Ay! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡No más tiempo de detenerlo! ¡Y nos blaseamos! ¡Estás bien! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Cuando que quieras! ¡¿No? ¿Nos otros toques? ¡Uf! 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 No esperaba que fueran dos en mi defensa! ¡Hala! ¡Espera! ¡Que me está llamando Brickmaster! ¡Un momento! ¡Pausa! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Nada! ¡Cosas de entrevistas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Como... No sabía que... Vaya! Que sorpresa... Es enorme este... Este mapa, eh... Esta isla... ¡Ay que perezo! Me va a pasar un poco de yete... Es que no puedo pasar porque luego... hará falta matarlo... ¡Madre del amor hermoso! Uy, se me va a morir Espera, no, yo quería curarme Ah, creo que ha gastado un Omni-Facto, bueno, bien, la verdad Como que ha pasado igual, ha pasado igual aquí ¡Hala, tú! ¡Ay, Dios! ¡Hay que curarle! Vale, ahora se me muerto ¡Pero Key, dale, hombre, Key! ¡Aguanta, hombre! ¡Buf! Mala idea que hagamos esto con él Ah, que no le queda nada Ya me voy, ya Ya no vuelvo a luchar Y es que si lucho más, me destroza Voy a gastar Ah, ya no me quedan bálsamos Pensaba que sí Madre mía, es que... Mira a ese bicho, tú ¿Qué coño es eso? Es un patatón Ay, no Es un patatón grande y malvado Son todos los mini-bosses con los que me he ido enfrentando No, no existe el cable ¿Será algo esto, por ejemplo? Es que quiero ver si a lo mejor aquí al final hay una... No es que no hay nada, ¿no? Tampoco hay ítems Dar pata abandonado Solo tenemos que reparar el nido Y voy a estar después por ahí Tío, porque... Claro, dice que reparar el nido O sea, aquí a lo mejor no hay ninguna pieza del nido O sin, es que no lo sé Eso está claro Si peleo una vez más, me muero Los tacho Esto no es una casa No te quedes Esto no es nada Ah, que quiere que... O sea, por aquí venimos Eh, vale Claro, pero no hay más camino, ¿no? A ser que el desgraciado este esté protegiendo un... Caray, hombre A lo mejor no Pero a lo mejor aquí sí Vamos a ver Vamos a ver Tiene mucho sentido darle vueltas Porque hasta que no te ganen a mí No puedo subir a la parte superior Entonces Hostia, que hay otra patata tú Si me toca... Si me toca me hace hermano No me toques Patata, por favor Una burrada de... 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 De óxido aquí Eh, va a ser eso el ala, ¿verdad? Ah, no, se va a ser para descansar Va a ser el ala Es el ala Ok, bueno Este no es nunca volviendo de nuevo Eh... Vamos ¿Estás tratando de decirme Que podías arreglar este desgraciado? Probablemente podría Con las buenas herramientas 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 Con las buenas garagas Con las buenas habilidades Con las buenas conocidas Con las buenas conocidas Con las buenas conocidas Pero ahora Estaba pensando De pilferar su ala Para el nado Con un poco de trabajo Yo lo puedo montarlo como un ala Ah, vale, vale Ya tenemos el nido al lado Y ya está Y ya está Nave reparada Menos mal Si no hubiese tenido Que hacer otro episodio Porque es un episodio Que era de una para otra Seriosamente Nos hemos sacado esto De la parque No esperaba que se vea tan bien Lo sé, ¿verdad? Vean la mesa de jardín ¿Cómo te sientes De comer aquí? Estoy baja Podemos hacerlo esta noche Si quieres No quedan muchos evenings Aquí La verdad No quedan muchos días No quedan muchos días ¡Qué monos! Nos tenemos que curar y comprar balsamos, tampoco... Como nuevo, repara el nido. ¿Qué dices? Ahí está, voy a dormir. ¿Aún vais a decir algo? Ah, no. No, sí, no sé. Estás francamente mal, ¿eh? ¿Puedo cocinar algo bueno? Oh, ya no me queda... Me quedan helicaps. Brochetas vegetales. A comer. Da igual porque voy a... ¿Qué lees? ¿Qué lees? Estoy mirando las fotos. Ah, ese es el libro que encontramos en el libro de la casa. Por favor, hazlo para mí, por favor. Sabemos eso. ¿Eso también? Ah, no he probado eso en un tiempo. Oh, sí? ¿Te gusta eso? Bueno... No puedo decirme. No puedo creerlo. Oh, sí. Obviamente, esa es la pregunta. A menos que nos clonamos. Sí, esa también está. No esa, sí. Bien, vamos a seguir esto. Esta parte es broma. ¿No tienen algo normal? ¿Con una cantidad de personas reasonable? jajajaja jajajaja oh yeah, pero eso... ¿qué? me gusta pensar que tengo una mente flexible pero eso requiere un todo otro tipo de flexibilidad jajajaja en inglés ha molado más esto es un ingrediente esto es un ingrediente que está en la mano esto es un ingrediente lo que voy a hacer mi pequeña apple volvete la página antes de que me llame oh ¿puedes gustar ese? porque... ¿te lo harías? bueno... si encontremos el correcto ¿qué? ¿qué? por favor, no me digas que tienes en la nube tengo muchas cosas tremendo... tremendo... tremendo dildo negro que le vas a cagar, eh? bueno... voy a comer uno de estos ¿o me queda? quedan como 100 o así... 80 80 80 para acá y... vale... vamos a fabricarlo todo y nos va... ah mira, pues es verdad, podemos hacer la mejora no sé ni qué coño es esto bueno... no sé... 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 eso es así... porque no se relacionarán con nadie más que con sus padres... eso es infierno... y menos mal que vuestra relación es tremendamente fuerte por lo que hemos visto... o sea... es una relación tremendamente fuerte por lo que hemos visto... y sois jóvenes y tal... pero... uff... la pasión se acaba eh... para todos chicos... no sé cuánto tiempo lleváis juntos... pero la pasión se acaba para todos... vale... voy a cocinar un sacrificio para la diosa... para la diosa... vale... y nos vamos a... espera... si me cojo la nave... vale... ah... nos vamos directamente desde la nave... despegar... ya vamos a poder volver... seguro que quieres despegar... despegar... una copia disponible de tu partida... con uno cargado... y aprendes el título... vale... por si quieres... limpiar el resto del mundo... a lo mejor lo hago eh... a lo mejor limpio el resto del mundo... uff... ¿cuál es el holo espectro de nuevo? no existe... solo controla si estás pagando atención... ok... todo parece... casi operacional... perfecto... no... no perfecto... no... no... hay... no... no... Lo mismo peta esto. Entiendo que sin el guante tampoco despegas, ¿no? Despegas, despegas. Fea la nave. Madre mía. Qué emocionante, final del juego. No, pero ya. ¿Dónde? Yanin Haruni y Christopher León. Ay, vale. Perdón. Es que estaba leyendo los nombres de esta gente. No me he concentrado. Ah, vale. Hay que hacerlo volando. O sea, hay que hacerlo bien. Joder. Estaba leyendo el doblaje, chico. Yo que sé. Vale, chico. Yo que sé. Vale. Ok. Me ha quedado claro. No mires los créditos de verdad. Mira. Entiendo que en estos juegos nadie espera que mire los créditos. Pues yo estaba leyendo. Quería conocer a esta gente. Hay que hacerlo poco a poco con la onda. Pues ojalá sea llegar al final y ya está. Me gustaría que hubiese un boss. Si me hubieras dicho que un día estaríamos hundiendo el lado del volcán juntos. No creo que hubiera sido sorprendido. Siempre sabía que estabas en problemas. Piegh. Oh, contiene. Piegh. 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 No se ha hablado. Piegh. Oh, que brujo. Es por aquí. El proba está quemando mi pared. No tenéis onda por aquí. La estética, yo estaba pensando, no sé si lo dije como falta. La estética me recuerda un montonazo al Slime Rancher. Me apetece jugar al Slime Rancher, pero como ha salido el 2 ya me espero. Es que lo dejé de jugar justo cuando añadieron lo de los robots que automatizan y que te permiten automatizar los slimes. Y yo dije, mierda. Ahí era cuando tu juego empezaba a molar, de verdad. O sea, que me van a ser automatizadas en estos juegos. Literalmente es como si estuvierais en un reactor nuclear que ha fundido. No sé si el óxido emite radiación, entiendo que no, pero aquí tendréis que estar muy muertos. Va a perecer un picho detrás. Así que, de ahí es donde vino el rostro. Seguro que se vea. Seguro que otro traje de protección tenéis, la verdad. Es muy fácil, pero yo definitivamente no pensaba que nos debemos darme, incluso antes de alcanzarmoslo. ¿Quién dijo que nos debemos darme? Bueno, puedes ver que tenemos un problema. Nos hemos logrado todo el camino aquí. ¿Quién dijo que nos debemos darme un rostro? Es una verdadera muerte, K. Tenemos nuestros antiegrávito. Eso es además de punto. Hasta que uno metro al rostro, la temperatura debe estar de mil millones de grados. Y, si nos acabemos de evitar las cajas y trasladarnos al otro lado en un pie. ¿Quién decir que nuestro plan será un gran paso? No hemos pasado un rostro. Oh. Ozius is going to show up any day now. And knowing him, he'll certainly bring a platoon of Hornets along. And if they don't do the job, they'll send more. How long do you think we can last? They will separate us, you. They will recalibrate us, match us with our respective mates. And there will be nothing left of us. Not even a memory. Nothing. Nothing. I don't know what's on the other side of this rust, but at least there's something. What if it's worse? Cutting the bridge, I mean. We're talking about cutting ourselves off from the rest of the world. Not metaphorically, not momentarily, definitively. For the rest of our lives. No, it's the marriage. Never see another face? Hear another voice? Are you sure that's what you want? Of course, that's what I want. Are you scared? No. I'm sorry. This is different. There are a lot of things that scare me. Ozius, the apiary, being away from you, dying, watching you die. Why? I don't know what you want. But without this. It's been our plan from the beginning. That's why I'm here with you. I'm scared. Not anymore. So that means... Yes. We're going. I just want to make sure that we're in the middle. That everything will go well. Because otherwise, all of this would have been for nothing. So no blooding heroic act. We're going. We're severing the bridge. And we're going home. Okay? Okay. Actos seguidos se lanzan y se queman al momento. En la lava. Se mueren. No puedo tocarla. Que no haya un boss, eh. No me lo... O sea... Sería tan anticlimático que hubiese un boss de lava. Ah! No! Oh! No hombre no No hombre no Hombre no, no hombre no Ni se te ocurra eh Ni se te ocurra eh Es literalmente cristales ardiendo en tu cuerpo eh No es problema Seré bien Solo evite cualquier contacto con eso No te mueras por favor eh No me hagas esto We won't be able to absorb all of this at once Then we'll do one bit at a time Over there The flow threads seem more sparse It's the moment of truth Switching to hyper-rest mode It worked I hope it will last There's still a bunch of threads left to deflect No, 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 no Me he despistado un segundo Ay, vale No, no puedes cambiar de personaje en mitad del aire Quería ser Kai Por si Yu muere Que sea más doloroso para mí llevarle a él Ay, por favor No se muera Yu O sea Si, ya es maldita infierno Si Kai se queda solo en el planeta O sea No No, no No Empiezan a llegar naves I think that the gloves are starting to overheat My fingers are starting to burn About half my body is burning Bueno, no, espera No es gracioso Yu, por favor No te mueras Joder, a mano Yu ¿Por qué no me está siguiendo? Creo que te puedes Vale, lo ha hecho directamente Si te quedas quieto se besan Quería besarme antes de De darle Elegí cortar el puente de onda ¿Se puede no elegir lo contrario? No te mueras, por favor No me hagas esto Lo van a hacer ¿Cuántos ofrendamientos que habéis tenido? ¿Dos o tres? Creo que tres A cuatro no yo Qué raro, ¿no? Se parece que se corta al revés O sea, no tendría que No salir del planeta Uy Nos salimos Si nos salimos de la órbita del sol Estamos muertos también Ahí está Está bueno No está viva Esto es para que hacen lo del final Que se quede dañada Está el otro final Puedes elegir El final malo No cortar el puente A lo mejor existe ese final Qué bonito Me ha gustado un montón Este juego Tiene sus cosillas Tiene alguna cosilla Va a tener Va a tener el cuerpo quemado A lo mejor está como muy dañada A ella ¿Van a ser mayores ahora? Con un bebé por ahí Dando vueltas No tengo sin pañales En este mundo No tengo sin pañales en este mundo Esto va a ser muy bueno Sí, si incluso funciona ¿Qué es esa cosa que dijiste? Se va a quedar así O sea, me refiero No sé O sea, me refiero Vale, sí Es una herida y tal Pero no se puede curar Poco a poco ¿Tiene tu talento y mío ¿Cómo se puede fallar? ¡Puente! ¡Puente! ¡Va a ser malo de suerte! ¿Quieres un mejor Fondue de Cremeberry Que va a funcionar? ¿Entonces, De alguna manera ¿Tenemos Fondue de hoy? ¿Correcto? ¡Puente para mí! ¡Puente! 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 ¡Aaaah! ¡Puente! ¡Cremeberry! ¡Porque no nos queremos! Podemos pasarlo por el paco de vegetables Cuando jugamos aproximadamente Víjimos unos buenos los que no estaban oltan con los buenos Sin embargo Nos queremos infinitos Contra prototernas ¡Ya está! ¿Esto es el final del juego? O sea, olvidé de decirte Me añadí una función de prensa ¿Es decir que podemos...? Prensa con prensa Sí Vamos a ganar escalar ¡Ah! ¡Madre de la madre! ¡Qué bonito! Un poco más por ahí Creo que me voy a ir para un volumen ¡Vamos adelante! Quiero subir arriba ¿Dónde estaba el este de onda que me mandaba arriba? Ahora ya entiendo que ya me han pasado el juego, que ya no hay más ¿Quién hubiera pensado que éramos realmente artistas? Hay que pintar el estercero, es lo que entiendo yo Creo que esta área podría usar una flor de flores ¿Esa va a ser la que me manda arriba? No, esta no es No sé si quiere que lo pintemos po' No puedo esperar a ver el final resultado No, esta no es una flor de flores Tres en el acento Después de unas líneas ¡Cierto! Tres en el acento Estamos aquí. ¿No crees que vamos a correr de semillas? No te preocupes, tenemos mucho. Esta zona nunca ha tenido tantas flores. Madre mía, que toda esta zona también. Las piedras. ¿Que no? Yo pensaba que era lo que había que hacer. Bueno, nos queda toda la eternidad aquí. ¿Hemos cubierto el puente de onda? ¿Hemos cubierto un puente de onda con flores? ¿Eso no es imposible? Ah, el agua también. Bueno vale, no lo tuvieras. Esto debe ser bastante una visión del cielo. Pero si ya ha subido antes. Bueno, se ve mucho más bonita de esta manera. O están descreciendo o hay... O hay zonas que me estoy dejando. A ver... Creo que estoy descargando una floresta. Tú vas adelante. Esto no es lo más caro. Bueno, vamos a decir que es arte abstracta. Sentido que ahora iremos a comer. Y se acabó. Creo que me he dejado zonas. Yo creo que conforme hago se borran algunas, eh. O sea, a lo mejor hay como cierta cantidad que puede cargar. Y se acaba. Porque me suena que ya por aquí ha pasado. Bueno, no lo sé. Yo creo que esta área podría usar una floresta. Yo creo que esta área podría usar una floresta. Eh, eh, eh. Eh, eh. Él sabe muy bien. No estoy seguro de que sea suficiente para un fondue. Oh. ¿Has perdido algo? ¿En serio? Hay que, hay que, hay que... ¿Coleando a todo? Sí. Eso es verdad todo. Yo tengo la horrible sensación de que estamos borrando trozos. Pero no sé si de qué estás hablando. Me falta toda aquella zona, ¿no? ¿No crees que vamos a correr de árboles? No te preocupes, tenemos mucho. La Source nunca ha tenido tantas cosas. ¿Qué? Ya ok. No? We do have some apple brew left Want any? Alright then We are on vacation after all Every day is vacation Exactly To us And to source Which reminds me We're gonna have to tape up the nest's flow intake tomorrow I think I saw a leak Yes And also we need to consider pruning our apple dew buds They're gonna take over the whole vegetable patch if we let them Blute Guess we're not on vacation after all Ah well We can rest when we're old Kay The only things we do here are cooking Handiwork and gardening We are old You're right Speaking of which It's past our bedtime What are we still doing up? Wait We haven't checked the gauges Oh yeah I almost forgot So What does it say? 0.174 Minus 0.090 Plus 0.122 It's more than yesterday A lot more? Not much But it kind of confirms our theory Source's orbit has deviated Hmm Eso no es bueno Eso no es bueno No veo la caja Parece que no se forman de vuelta Al menos eso es buena noticia Ahora podemos dormir suavemente ¿Estás dormido de todo? No realmente Espero que en algún momento Alguien me avise de que el juego está terminado Ha terminado Porque de momento Está ya como muy bien Muy bien En plan Este será el final ¿Eso te duele? Es decir Estás medio hecha de cristal ahora Lo que hemos hecho Hemos cerrado una caja en la caja en la caja Sí Pero realmente Concretamente Es que no cambia Es que no cambia No cambia nada En tu vida En tu vida Son sentimientos profundos No te lo vas a quitar nunca No te lo vas a quitar nunca En tu vida Resultamente Maestro ¿Tiene que subir un bewelez contra mi hijo? No No Yo solo soy muy esc對對a ¿Oh ¿ leuk clinden Tiene tu actitud robo glam Con los cuchosacks No, por favor ¿Eso es serio? Creo que te8 me gusta mejor De esta cara Déjalo No puedes ser serio Pero Solo te dicen Y porque Sigo no le quitas Quisitando Antes O siquiera tocarla a ella Bueno, extraña última escena Pero Qué bonito Se quieren Y ya está Con esto termina Happening Me ha gustado mucho Veo un poco Bueno, un poco collazo Algunos puntos del juego En plan Quizá demasiado brindeo, ¿no? Quizá demasiado Ir tras la torre de colección Y el sistema de no curarte De vez en cuando Cansa Es decir, la sanación al final Que sea un Esto es súper bien hecho esto Que la sanación sea un recurso Así y tal Pues tampoco es lo mejor Pero a nivel de tal El gameplay es muy fluido Está muy bien hecho Para el juego que pasa En la historia El juego no va en la historia Y el juego va sobre Contarte esta relación Y creo que está muy bien contada Creo que es una manera muy Orgánica Muy real Muy bonita De mostrar esta relación De personajes Que está basado el juego En esta relación En ellos dos Son los únicos que vemos Vemos a la madre Y vemos a los Mías este tonto Pero No les vemos de verdad Vemos solo a estos dos personajes Y jolín Se nota que ha habido Un montón de cariño En su desarrollo En el tonteo Claramente tenía que haber Un enfado Entonces no sé Se les ve muy Historia de amor Muy bonita Muy hecha A la actualidad Y con ese rollo Ciencia ficción Y tal Y al final Pues muy humana No sé Me ha gustado un montón Me lo he pasado Muy bien Me ha pasado muy bien Me ha pasado muy bonito Termina Esto estaba en el Game Pass Termina mañana Termina pasado mañana 1 de diciembre Por suerte Ya lo tenía pendiente Así que ya me lo he quitado Encima Y ya está Eso es Haben No creo que haya mucho más Me ha parecido Tremendo Me ha gustado un montón Me ha pasado muy bien Voy a dejar los créditos Me parece una pasada Y como total El copyright me lo voy a comer Siempre que quieres mostrar Personajes anime Amándose Les pintas En plan Eso sí Pues sin pezones Y sin nada Abrazándose Y tal Me gusta también Que el tema Sexual Lo han tratado Como muy bien Oye Lo han tratado como muy bien En plan Es lo que hay Estos dos se quieren Son jóvenes Están a todas Abrazándole Que te pego Pero bueno Es lo que hay Como ya dice Ya tendrán tiempo Para cansarse Por eso digo Me ha gustado un montón Es la mejor relación Sexual Mejor relación romántica Jamás había en un videojuego No lo sé Supongo que hay mejores Planteadme mejores Esta relación No tiene ningún tipo De conflicto Realmente está bien Porque Este tipo de relación En los videojuegos Son cuestiones que no existen Para que existan Esta nos plantea una relación Que ya existe Y va sobre ella Va sobre una relación Que ya existe Una relación Que vamos a ver Como se desarrolla Un día a día Cuando los videojuegos Generalmente vemos Chico y chica Que no se conocen Se enamoran Que es lo típico De que no te estás Enamorando de la persona Te estás enamorando De la aventura Que vives con esa persona Luego no sabes Como es en un ambiente Tal Aquí esta gente Vive junto Me gustan un montón Las imágenes Que se ven De vez en cuando En pantallas de carga Cuando está Ella pues Cogiendo la ropa Del suelo O el constipado O ella vomitando Porque se ha antipborrachado Y tal Se nota que La historia Juntos de enamorarse Ya la tuvieron Ahora están viviendo juntos Ahora están conviviendo Creando esa historia De enamor Haciéndola real Y me parece muy bonito Generalmente me parece Muy bonito Me quedo con Con muy buena Sensación De este juego A mi no me hubiese gustado O sea que Mejor haberlo jugado solo No lo hubiese soportado Pero bueno Muy bonito Gracias por jugar Nada hombre A ti por A ti por Por permitirme jugar Es que estoy muy acostumbrado A A Hoy en día A O sea Desde que trabajo en calidad Ahora no hago más Que dar las gracias Y Y escribir mi nombre Y la fecha Voy a escribir Ay que bonito Me ponen esto De fondo de pantalla Ahora ideal Ahora cuando Cuando termine cualquier videojuego Me veo al wallpaper engine Y busco las mejores Los mejores 3 o 4 fondos Y me los pongo Bueno no voy a completar El 100% Pásate el juego Sin que te dejen Kao Que mierda Dices Me han dejado Kao varias veces Eh Modo deslizar bloqueado Melo desliz Desbloqueado Escucha todas las canciones Del juego Vamos a tondros Desbloqueados Cambia de tondo De Yui Kainer Vesteo De entrada al nido Ah no pero espera Epilogo es Coño Pero si es con nueva partida Este juego tiene Cero rejugabilidad Osea que Bueno Vamos a Dejarlo ya Ahora Lo dejamos aquí Un saludo Hasta la próxima Adiosito 10 horas me ha llevado Bueno 11 horas Toma ya